Hola Sergio, felicitaciones por el título, cuéntanos qué tal tu experiencia en el desafío 2014. No, esto es gracias a Dios para este campeonato, gracias a mis padres, a mi entrenador, Rafael Rojo Lucar. Va a venir a este campeonato en Lima, somos de Chimbote. ¿Cuánto tiempo te preparaste para este torneo? Un año. Bueno, especialmente para el desafío. Sí. ¿Y qué te parece un nivel? No, es muy sorprendente para esto. César, te voy a pedir que invites a todos los tipos de tu edad para el desafío del año que viene, para que se preparen y que vengan a quitarte el título, si es que pueden. A todos los que los invito para el otro año, el desafío de la Arqueros 2015, que va a venir a ver si me pueden arrebatar el título de esta edad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!